Hola usuarios de MDT, siguiendo con la línea del ejemplo anterior, en este vídeo vamos a ver cómo analizar los perfiles transversales del segmento, cómo obtener informes de medición, cómo sacar listado de replanteo y cómo intercambiar datos con los dispositivos de campo o con otros software a partir del formato de intercambio LAM y QML. En primer lugar vamos a revisar el segmento mediante MDT8 vía el segmento revisar. Aquí podemos ir viendo cómo se comporta nuestra definición respecto del terreno natural y analizar la posición de cada elemento de la sección. Por ejemplo, en los contactos con el terreno podemos comprobar que es el código 139 y analizar cota y desplazamiento. De esta ventana se puede revisar y editar simultáneamente el terreno natural, la rasante, las secciones tipo y los peraltos. Ahora vamos a obtener y representar los perfiles transversales modificados. Para ello nos vamos a MDT8 vía el segmento generar terreno modificado. Seleccionamos el segmento en cuestión, indicamos el intervalo de pk a generar la capa final que se desea o todo en un solo paso y opcionalmente si se desea generar solo o parte de la plataforma o incluso una prolongación con el terreno natural. Aceptamos e indicamos el nombre del fichero de transversales modificado. Veamos estos perfiles de forma numérica. MDT8 transversales listar perfiles. Ticamos doblemente sobre un pk y emerge la ventana para todo el perfil. Como se puede ver el desplazamiento, cota y código de la carretera. Seguidamente vamos a proceder a representarlo mediante el comando MDT8 vía el segmento dibujar perfiles transversales. Seleccionamos el segmento, editamos el formato a escala 300 en A3, en elementos añadimos cota en perfil para visualizarla y representamos una guitarra para cada perfil. Aceptamos, aceptamos y se representan los perfiles transversales como se ven en pantalla. Como se puede comprobar, se observa el resultado del movimiento de tierra efectuado. Para obtener el listado de cubicación, ejecutamos MDT8 mediciones volúmenes. En este apartado se puede obtener el cálculo de cubicación por diferentes métodos de comparación, herramientas para llevar a cabo el cálculo de acopio sencillo, certificaciones rápidas o volúmenes por parcelas que es muy útil, así como volúmenes considerando la geología o las capas de firme. Por ejemplo, pulsamos listado de cubicación, seleccionamos el segmento y en esta ventana indicamos si hay valores acumulados, factor de esponjamiento, etc. Aceptamos, en el listado obtenido se observa tanto los valores de superficie y volumen, parciales y acumulados por PECA y finalmente los totales. Como siempre, los datos pueden ser exportados a formatos como Excel, TXT, etc. Igualmente, en MDT8 mediciones superficies, podemos tener diferentes informes relativos al área que ocupa en perfil o en planta. Las diferentes entidades que componen la plataforma o intervienen en nuestra carretera, como son las capas de geología, los firmes o los taludes. Por ejemplo, vamos a calcular las superficies de los taludes para llevar a cabo la medición de la hidrosiembra. Indigamos superficies de forma desarrollada y se muestra el informe resultante discriminando a izquierda y derecha el desmonte del terraplén, así como geología, tierras, tránsito y ropa. De cara a poder materializar en campo nuestra carretera, disponemos del apartado de MDT8 replanteo. Aquí podemos generar diferentes listados de las entidades que definen nuestra carretera o para analizar respecto de la definición de la misma. Listado de puntos del eje por intervalo, análisis de cota respecto de la plataforma teórica, listado de línea o capa, etc. Veamos cómo obtener el listado de los contactos de los taludes para analizar la futura expropiación necesaria. En replanteo de línea, indicamos la capa de trabajo. Seleccionamos cabeza o pie de talud si fuera necesario y especificamos un retranqueo. Activamos ambos lados, indicamos los puntos singulares y un intervalo de 10 metros. Aceptamos y nos devuelve el listado de puntos PK, desplazamiento, coordenadas y el código asociado. Igualmente, podemos exportar, imprimir o dibujar los diferentes puntos directamente en el CAD. La forma más completa de llevar a campo nuestro trazado y cargarlo en la libreta electrónica es exportando en formato line eqml. En este formato se puede incluir diferentes información. Nos vamos a centrar en el segmento, lo seleccionamos y directamente carga todos los elementos que lo componen, tales como el eje, rasante, secciones, etc. Aceptamos y guardamos en un fichero que posteriormente vamos a cargar en la libreta o programa que permita trabajar con este formato que está muy estandarizado. Como podemos ver, en este vídeo hemos conseguido cómo analizar nuestra carretera de una forma rápida y sencilla, cómo obtener informes de mediciones para nuestras certificaciones, etc. Y cómo poder exportar nuestro replanteo en diferentes formatos para llevar nuestro diseño a campo. Espero que os haya gustado, nos vemos en los siguientes vídeos.